Música Bueno, esta sensación es bien bonita Y no es la primera vez, sino ya es la tercera vez que me toca dejar a un club mexicano, una conca champion afuera Pero eso se ve más a lo que hacen los jugadores, uno aporta un poquito Y dejar afuera a un grande como Chivas, todavía se siente más bonito Yo creo que nosotros vinimos a jugar de tú a tú, tuvimos oportunidad de goles Nosotros no las concretamos, las concretaron ellos Tuvimos una que le hicimos, nos bastó para pasar y creo que con muchos méritos estamos del otro lado El equipo de Chalajú jugó de tú a tú, el fútbol de hoy en día no hay equipos grandes ni pequeños Hay equipos de renombre, hay equipos de tradición, que eso nunca se le va a quitar a un equipo como a Chivas Pero ya lo pequeño, lo chico, ya el que se cree más grande antes de jugar, pues es el que puede salir perdiendo Profesor, buenas noches, José Manuel Soberanes de Canales 3 y 7 de Guatemala Sin duda alguna es histórico esto que sucede acá en tierras mexicanas Como usted lo dice, 3 equipos ya eliminados, dirigiéndose a equipos centroamericanos ¿A qué se debió el éxito de su equipo en este pase a la siguiente ronda? ¿Y cómo ve la siguiente ronda para el equipo Chalajú Mario Camposé, como el campeón del fútbol guatemalteco? Pues este éxito se debió a los muchachos Los muchachos hicieron el gran esfuerzo, lo importante es que entendieron lo táctico Lo importante es que nosotros no venimos aquí a defendernos Venimos a buscar un partido, sabíamos cómo jugarle a Chivas Creo que también, aunque el resultado a nivel de haber perdido es uno Pero lo más importante es que cuando se sumen las estadísticas Nosotros quedamos de primer lugar con todos los méritos Si sacamos cuenta, estamos a 6 partidos de un mundial de clubes Ya una vez tuve un sueño y lo logré Y puedo seguir soñando ¿Y por qué no buscar un mundial de clubes? Son 6 partidos para que se pueda ir a ese mundial Y no está del otro lado Pero yo creo que son momentos para disfrutar, vivirlo Esta alegría, humildemente, un pueblo como Chalajú Que como hizo usted hace poco, nadie lo conocía Ahora lo ponemos en el ámbito del CONCACAF Y podemos seguir haciendo historia, no podemos quedarnos solo con eso Pero lo que viene todavía es mucho más complicado Pero no es imposible Salir a calentar y ver esa gradería llena de guatemaltecos Eso pues le llega a uno del corazón Saber que esforzaron muchas personas Dinero, tiempo Creyeron en nosotros Y ahí está el premio Creo que cuando uno cree y tiene fe siempre los premios llegan Y pues hoy llegaron los premios Y ahí está, que celebren Creo que eso es el logro más grande Que ha alcanzado este equipo Y esperamos que ya casi sigamos para adelante Y podamos ir a ese mundial de clubes que tanto queremos Bueno, vienen las malas rachas en los jugadores Y ahora te reivindicaste y anotaste un gol importante Sí, así es esto Nunca hay que perder la fe Sé que me trajeron para esto No me trajeron para nada más Le agradezco a los que han confiado en mí Me han tenido fe Todo esto se lo llevo a ellos A mi familia que ha estado apoyándome desde Costa Rica Creo que eso es muy importante para mí Y espero que todo sea de aquí para más Gracias